Sí, el día sábado tenemos nuestra frutillita de postre, donde invitamos a todos a que vengan a compartir la gran alegría de la inauguración de nuestra obra que tiene que ver con la terminal. Una obra magnífica de hace muchos años, sueños hechos realidad, que se pueden sentir, palpar y que marcan un antes y un después dentro de nuestra ciudad.